Las razones por las cuales la gente no ahorra y lo más importante, a diseñar intervenciones para promover el agua. Vamos a ver que se divide en lo que se llama barreras del lado del acceso o del lado de la oferta, que vienen definidas por los costes de información y transacción tradicionales, barreras del lado de la demanda, vamos a hablar de educación financiera, presión de redes sociales, confianza, temas culturales, por supuesto los famosos y útiles sesgos cognitivos definidos por la economía del comportamiento. Todo este primer bloque nos deja muy claro cuáles son los efectos micro de no ahorrar y no ahorrar en el sector full man. Y por último los efectos macroeconómicos. También ya hay una serie de trabajos todavía muy recientes elaborados principalmente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que nos dicen que el ahorro tiene efectos importantes en el crecimiento económico, el hecho de no ahorrar y cuando digo no ahorrar vamos a estar hablando de no ahorrar